En este capítulo denominado la Resistencia del Jardín, tendremos como eje central el popularmente conocido Jardín de la Resistencia, ubicado en Baquedano, el cual se podría ver afectado por la remodelación de Plaza Italia que comenzó el mes de noviembre. Cabe destacar que esta remodelación se trata de una inversión millonaria que contempla los sectores de Parque Bustamante, Parque Balmaceda, Plaza de la Aviación y por supuesto Plaza Italia, bajo la premisa de recuperar espacios que se perdieron en el estallido social del 18 de octubre de 2019. Es por esto que en este capítulo hablaremos de qué es el Jardín de la Resistencia y cuál es su importancia social. Estamos acá en el Jardín de la Resistencia, ubicado a un costado de Plaza Italia popularmente conocida como Plaza Dignidad. Este jardín se encuentra en una de las salidas del metro Baquedano que se encuentran cerradas desde el estallido social. Este jardín es una iniciativa creada por Cabildo Seminario, una agrupación de vecinos y amigos de la comuna de Providencia. Su objetivo al crear este jardín era generar un espacio de memoria, encuentro e inspiración. En él podemos ver plantas, murales y memoriales alusivos al 18 de octubre. Estas imágenes representan un poco lo que fue el 18 de octubre, un punto de inflexión en la historia chilena y punto de inicio para la creación de diferentes espacios de reflexión. De aquí nació la idea del Jardín de la Resistencia, que en sus bases tiene plasmados diferentes consignas que el pueblo chileno manifestó en el estallido social. Entre las más recordadas están las alusivas a la mejora en la salud, vivienda, educación de calidad, equidad de género, la no discriminación hacia las disidencias sexuales y por último y no menos importante, la integración y respeto de los pueblos originarios y la naturaleza. El jardín se ha mantenido en pie desde su creación, pese a que ha sufrido daños de agentes externos e incluso ha sido pintado en su totalidad de color blanco cubriendo los murales originales. A pesar de estas acciones que muchas veces intentan borrar lo generado en este lugar, la agrupación Cabildo Seminario vuelve a levantar este espacio junto a diferentes colaboradores como la Brigada Ramona Parra, Vivero del Maipo, Asambleas Eje Dignidad, Comité Ambiental Providencia y Museo del Estallido Social, que colabora activamente con la mantención del jardín. Para conocer más sobre este espacio nos reunimos con Jenny, quien nos habló sobre el jardín. Este espacio busca que podamos reencontrarnos generacionalmente, que podamos tener un reencuentro, un aliciente, que sea un espacio de resistencia, de resiliencia, desde la militancia del amor, a no olvidar a todos aquellos que cayeron y que ya no están con nosotros y acuñar y acuñar todas las demandas sociales de este país. La importancia de los murales desde el estallido, yo creo que es una forma de manifestarse, de hermosear, si dice hermosea, de demanda, de denuncias a través del mural, del color, de la vida, siento que son una muestra artística en la que debiésemos detenernos y que dan color y que también ayudan a la memoria, porque a través de ellos hay que, tienen un mensaje, están por algo, no es tan solamente como considera alguna gente que estropean algunos patrimonios o algunos lugares, ahí hay un mensaje potente. Nosotros como pueblo chileno hay que hacer una autocrítica, tenemos una memoria como súper frágil. Y los espacios de memoria sí, pues son necesarios, son necesarios para todos aquellos que vienen desde afuera y para nosotros mismos como chilenos, cada cierto tiempo nos hagamos cargo de nuestra historia, para eso sirven los espacios de memoria, para conmemorar y no para celebrar. No tenemos nada que celebrar, no hemos ganado nada. Eso.